La noche del 30 de octubre de 1975, en el exclusivo vecindario de Bell Haven en Connecticut, Martha Elizabeth Masley. Una adolescente de 15 años salió con unos amigos para participar en la denominada Noche de las Travesuras, en la que los jóvenes del vecindario tocaban timbres y hacían travesuras como cubrir casas con papel higiénico. Los jóvenes se dirigieron luego a una fiesta de Halloween que se daría en la casa de la familia Skeikel, en donde Martha empezó a coquetear con uno de los hijos, un joven llamado Thomas Skeikel. Según los testigos, la última vez que Martha fue vista con vida eran las 9 y media de la noche, cuando estaba junto a Thomas, cerca de la piscina del patio trasero de la residencia de los Skeikel. El 31 de octubre de 1975, una de sus amigas encontró el cuerpo de Martha bajo un árbol en el patio trasero de su casa. La joven tenía los pantalones y la ropa interior bajados, no había pruebas de agresión sexual pero tenía la cabeza claramente desfigurada. Además, cerca del cuerpo se encontraron trozos de un palo de golf de seis cierros, con el cual se determinó que Martha había sido apaleada y apalada, ya que se encontraron fragmentos del mismo en el cráneo de la adolescente. Más tarde, las autoridades rastrearon el palo de golf hasta la residencia de los Skeikel, la cual estaba situada al otro lado de la calle. Ya que fue el último en ver con vida a Martha, Thomas Skeikel se convirtió en el principal sospechoso. No obstante, su padre prohibió el acceso a su historial escolar y de salud mental. Según los testigos, Thomas Skeikel se había fijado en Martha, al igual que su hermano Michael. Los Skeikel eran los más ricos de Belle y Ben y eran conocidos por estar emparentados con los Kennedy. La hermana del padre de los hermanos Skeikel estaba casada con un miembro de esta familia y los Skeikel debían su fortuna al negocio del carbón. Los que conocían a la familia sabían que los hermanos Skeikel no eran ejemplares y tenían un historial de conductas violentas. Además, se sabía que Michael era rudo y tenía problemas con el alcohol a pesar de sus cortos 15 años. Las autoridades teorizaron que Michael llevó a Martha a un campo bajo un árbol en donde la habría obligado a mantener relaciones. Así, cuando ésta se negó y corrió hacia su casa, se creyó que Michael usó el palo de golf para ultimarla. Cuando avanzó la investigación, Kenneth Littleton, quien había empezado a trabajar como tutor de los hermanos sólo unas horas antes del asesinato, también se convirtió en sospechoso. Pero el apenas conocía la zona y el crimen tenía señales de haber sido cometido por alguien que conocía la zona y que tenía motivos personales. Tanto Thomas como Michael Skeikel cambiaron significativamente sus coartadas. Por su parte, Michael afirmó que la noche de los acontecimientos, desde las 11 y 30 de la noche hasta las 12 y 30 de la mañana, había estado masturbándose frente a la ventana de la habitación de Martha. Sin embargo, dos antiguos alumnos de la escuela Elan, un centro de tratamiento para jóvenes con problemas en donde Michael fue internado posteriormente por sus adicciones, dijeron que confesó el crimen y que alardeaba de gozar de privilegios que lo librarían de ser culpado por ser un Kennedy. Cuando William Kennedy Smith fue juzgado y absuelto por violación en 1991, surgió el rumor de que había estado presente en casa de los Skeike en la noche de los acontecimientos y que podría haber estado implicado en el asesinato de Martha. Aunque este rumor resultó ser infundado, dio lugar a una nueva investigación del caso. Así, Sutton Associates, una agencia de detectives privados contratada en 1991 por Ruston Skeikel, el padre de los hermanos, llevó a cabo su propia investigación y se reveló que tanto Thomas como Michael Skeikel alteraron sus historias sobre sus actividades en la noche del crimen. En junio de 1998, se convocó un gran jurado para revisar las pruebas del caso y tras una investigación de 18 meses, se decidió que había pruebas suficientes para acusar a Michael Skeikel de asesinato. Así, el 9 de enero de 2000, se emitió una orden de detención contra Skeikel, quien se entregó a las autoridades ese mismo día. El 14 de marzo, Michael Skeikel fue procesado por asesinato en un tribunal de menores, ya que tenía 15 años en el momento del asesinato de Martha. Sin embargo, el 31 de enero de 2001, un juez dictaminó que Skeikel sería juzgado como adulto. El juicio de Skeikel comenzó el 7 de mayo de 2002, insistió en su defensa y aseguró que en el momento del asesinato de Martha, se encontraba en casa de su primo. Los miembros del jurado no quedaron convencidos del relato de Michael Skeikel, por lo que el 7 de junio de 2002, fue declarado culpable del asesinato de Martha Masley y condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua. No obstante, en enero de 2003, Robert F. Kennedy Jr. escribió un polémico artículo en The Atlantic Monthly, titulado Un Error Judicial, en donde insistía que Michael Skeikel era inocente y que su encarcelamiento había sido provocado por unos medios de comunicación enardecidos. Según Kennedy, había más pruebas que sugerían que Kenneth Littleton, el tutor de la familia Skeikel, había matado a Martha. Por otro lado, en julio de 2016, Kennedy publicó un libro en defensa de Michael Skeikel titulado Frant. Michael Skeikel siguió luchando contra su condena y en noviembre de 2003, apeló ante el Tribunal Supremo de Connecticut, alegando que su caso debió haber sido juzgado en el Tribunal de Menores y no en el Tribunal Superior. Además, alegaba que los cargos contra él habían prescrito y que había habido mala conducta por parte del fiscal. Sin embargo, el 12 de enero de 2006, el Tribunal Supremo de Connecticut rechazó las alegaciones de Skeikel y confirmó su condena. En 2007, los nuevos abogados de Skeikel presentaron peticiones de habeas corpus y una moción para un nuevo juicio, basándose en una teoría que implicaba en el crimen a Tony Bryant, primo del basquetbolista Kouba y Bryant y antiguo compañero de clase de Michael Skeikel en la escuela privada Brunswick School de Greenwich. En una entrevista grabada en video en agosto de 2003 con un investigador privado contratado por Michael Skeikel, Tony Bryant mencionaba que, la noche del asesinato de Marta, uno de sus amigos dijo que quería abusar de ella. Cuando le preguntaron por qué no había testificado antes, Bryant dijo que fue sugerencia de su madre, quien le advirtió que si hablaba, lo inculparían del asesinato por ser afrodescendiente. Basándose en las alegaciones de Bryant, los abogados de Skeikel solicitaron un nuevo juicio en septiembre de 2007. Sin embargo, los fiscales respondieron formalmente que Bryant podría haberse inventado la historia para vender una obra de teatro sobre el caso. El 25 de octubre de 2007, un juez del Tribunal Superior denegó la solicitud de un nuevo juicio. El abogado de Skeikel apeló esta decisión ante el Tribunal Supremo de Connecticut y el 12 de abril de 2010, el panel falló en contra de la apelación de Skeikel. Debido a que insistían en que su caso debía haber sido juzgado en un tribunal de menores, el 24 de enero de 2012, Michael Skeikel y sus abogados solicitaron una reducción de sentencia, la cual fue rechazada el 5 de marzo de 2012. El 23 de octubre de 2013, el juez de Connecticut concedió a Skeikel un nuevo juicio y aunque los fiscales apelaron a la decisión, el 21 de noviembre de 2013, Michael Skeikel fue puesto en libertad bajo una fianza de 1,2 millones de dólares, debido a que se concluyó que su abogado no había realizado un trabajo adecuado. Además de este pago, Skeikel debía ser vigilado con un GPS, no podía tener contacto con la familia de Marta. Debía controlarse periódicamente por teléfono y no se le permitiría salir del estado de Connecticut sin permiso, aunque desde entonces se había trasladado al condado de Westchester en Nueva York. En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo de Connecticut restableció la condena por asesinato de Skeikel y aunque en enero de 2018, los fiscales pidieron a la Corte Suprema de Connecticut que revocara la libertad bajo fianza de Skeikel y lo devolvieran a prisión para reanudar el cumplimiento de su condena, el 4 de mayo. Se anuló la condena de Skeikel y se ordenó un nuevo juicio. Finalmente, el 30 de octubre de 2020, en el 45 aniversario del asesinato de Marta, el estado de Connecticut anunció que no volvería a juzgar a Michael Skeikel por el asesinato, a pesar de que la madre de Marta siempre insistió en la culpabilidad de Michael. Marta Masley descansa eternamente en el cementerio de Patnum en la ciudad de Greenwich en Connecticut. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy John Southcrums Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.